De verdad son un fraude de diputados. Aquí no venimos a acusar de que alguien ha negociado, de que alguien ha robado. Si a ustedes les queda grande esa camisa. Y no solo hablamos de corrupción con los alcaldes, de ellos. Podemos hablar de las relaciones con pandillas, tráfico de drogas, tráfico de personas, agresiones sexuales y otras chuladas que sus alcaldes cometieron. Si hablan de negociaciones con pandillas, perdonen, no les queda nada bien, les queda grande esa camisa. Si hablan de ladrones, como decía el jefe de bancada, la intervención hace varias plenarias, decía, es que el ladrón solo mira a ladrones a su alrededor. Tiene razón. Ahí sí le doy la razón, porque esa frase está muy bien dicha. ¿Se acuerdan del alcalde de Ilopango? La alcaldía está tomada por las maras, estaba tomada por las maras. Negociaba con las maras. ¿Se acuerdan de la alcaldía de Apopa? No me acuerdo si lo condenaron o está acusado el exalcalde de Arena. Ya, dejen este discurso que los 10 años, que los 20 años, por favor. Cuando vamos a un cargo de elección popular, sabemos y conocemos los problemas que tiene el país. Por eso están bramando, porque se les está acabando todas las extorsiones y rentas a las que estaban acostumbrados. Adiós Plaza Fantasmas. Adiós ONG Fachadas. Adiós FODES. Y cada golpe para ellos, cada golpe para ellos, saben que se les aleja más la posibilidad de algún día regresar. Y eso es lo que los aterra. Entonces, ¿por qué están dudando de ese recurso que les va a llegar a las alcaldías para el trabajo comunitario? No confían en su gente, no confían en sus propios alcaldes. El 28 de febrero recién pasado tuvieron la mayoría. Pero no crean que la situación es la misma. No se confundan. No hablen como que están en campaña todavía. Y otros que como que todavía están en la iglesia. No, señores. Aquí estamos para legislar para el pueblo sin ver colores políticos. Pero sobre todo, para ser coherentes de lo que decimos en el territorio con lo que se hace acá en esta asamblea legislativa. Y así podría pasar, como repito, toda la noche hablando de esa cloaca oscura que tenían ellos en los gobiernos locales. Habían alcaldías, como repito, tomadas por las maras. O las banderas de 300 mil pesos en pandemia. Y hablan de sobreprecios. 300 mil pesos por una bandera que se deschirajó. Y de la que nadie sacó un peso de lucro. Igual que el hoyo del chaparral y tantas otras cosas que han salido a costa del erario de los salvadoreños. Saben por qué están bramando ahorita. Porque el fodex era para los alcaldes corruptos. Lo que las ONGs eran para Milena de Calderón y la Lorena Peña. Esas ONGs fachadas. Esas eran sus saquitos de pisto. O que para los sobresueldos eran para el expresidente de Arena. Que por cierto, si sigue sin aparecer, ya lo va a traer la PNC rolando al barenga. Por eso están bramando. Porque se les está acabando. Todas las extorsiones y rentas a las que estaban acostumbrados. Adiós plazafantasmas. Adiós ONG fachadas. Adiós fodes. Y cada golpe para ellos, cada golpe para ellos, saben que se les aleja más la posibilidad de algún día regresar. Y eso es lo que los aterra. Porque sus campañas las construían a base de láminas, guacales, plásticos. Y eso lo sacaban del dinero. Del fodex. Así que, presidente, bueno, va a hablar la diputada, otra diputada, creo que no voy a hacer moción de orden entonces. Porque se va a poner bueno. Así que, hasta aquí llevo entonces. Gracias, presidente. La verdad, me sorprende al escuchar colegas que dicen que el fodex es importante para el desarrollo de las comunidades. Que el fodex es importante para que cada una de las familias salga adelante. Y entonces, ¿por qué están apoyando la idea de quitarles el fodex? O es como dice otro colega, que no, que no se les está quitando el fodex. Solamente que del 10% que tenían asignado, se les va a dar el 1.5% nada más. Eso no es quitársele para él. Colegas, de verdad, seamos coherentes. A ustedes se les olvida que la campaña ya pasó. Un discurso que ya raya. Ya hablen con criterio propio. No lo que escuchan y vienen a decirlo aquí como fieles repetidoras. Es que de verdad, son un fraude como diputados ustedes para la población. Un fraude realmente porque la población votó confiando en esa bandera. Por esa publicidad millonaria que hicieron. A muchos sin conocerlos. Pero no bastando con eso, vienen ustedes con esa protección y con ese gran orgullo que dicen. Nosotros hablamos en nombre del pueblo y estamos trabajando para el pueblo. Pero le están poniendo la espada al pueblo en la espalda. ¿En qué sentido? Le están limitando el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de sus familias. Están prohibiendo el futuro y frustrando el futuro de muchos jóvenes. Que con ese FODES que les llegaba, con ese recurso que les llegaba, tenían la oportunidad de estudiar en las universidades. Con ese recurso FODES también ayudaban para proyectos comunitarios que ahora ya no los van a tener seguramente. Porque ahora van a priorizar las alcaldías que estimen convenientes. Así como lo dijeron en una reunión de alcaldes. Que solo iban a priorizar 100 alcaldes de los 150. O sea, si ahora están restringiendo el FODES, cuando en aquel momento el presidente, cuando era alcalde, pedía y exigía que se les diera más. Y decía que era importante ese recurso. Ahora que él tiene la facultad de apoyar aún más, que tiene el legislativo también a su favor. Apoyar aún más a las comunidades, a esa población que les dio la confianza el 28 de febrero. Ahora le ponen la espada en la espalda. En el sentido que le están restringiendo esos recursos que les sirven de gran ayuda a la población. Y es que entonces no creen ni confían en su propia gente. Si ustedes como mayoría de alcaldes en el país tienen 150, decía el colega por ahí. Entonces, ¿por qué están dudando de ese recurso que les va a llegar a las alcaldías para el trabajo comunitario? ¿No confían en su gente? ¿No confían en sus propios alcaldes? ¿A qué le están apostando realmente? Aquí no se trata de venir a llenarse la boca y de decir, estamos trabajando para el pueblo, estamos haciendo lo mejor para el pueblo. Y en realidad las leyes que se están aprobando no son de beneficio para el pueblo. Es necesario de verdad ir al territorio, vayan. Yo les invito a que vayan de verdad al territorio. No se van a tomarse una foto y decir, aquí andamos haciendo visita territorial. O tomarse fotos en el vehículo y diciendo, voy en camino. No, vayan de verdad a hablar con esas personas de las comunidades y escuchen de ellos si están de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Si están de acuerdo con que les quiten el FODES. Ahora resulta que se les van a dar 50 millones y hacen la gran publicidad que van a mandar esa ayuda para las alcaldías. Como queriendo decir, somos buenos si les queremos ayudar a nuestros alcaldes. Es una deuda que el Estado tiene con las municipalidades y es un derecho que le están quitando a los habitantes porque ese recurso es producto del ingreso neto que entra al Estado. Entonces no hay razón, no hay justificación para estárselo quitando. Es una cuestión meramente política y de concentración de poder. Con esa nueva dirección que van a crear de obras municipales, lo único que están buscando es concentrar el poder. No quiero pensar que están siguiendo la misma línea de Venezuela, como en todo lo que hemos estado viendo, que quieren suprimir la figura del alcalde para que el gobernador asuma y luego se haga por distritos el territorio. No quiero pensar eso, porque entonces sí de verdad es preocupante y confirmaría aún más mi tesis de decirles de verdad son un fraude de diputados. El 28 de febrero recién pasado tuvieron la mayoría, pero no crean que la situación es la misma. No se confundan, no hablen como que están en campaña todavía y otros que como que todavía están en la iglesia. No, señores, aquí estamos para legislar para el pueblo sin ver colores políticos, pero sobre todo para ser coherentes de lo que decimos en el territorio con lo que se hace acá en esta asamblea legislativa. Aquí no venimos a acusar de que alguien ha negociado, de que alguien ha robado. Si a ustedes les queda grande esa camisa, si hablan de negociaciones con pandillas, perdonen, no les queda nada bien. Les queda grande esa camisa. Si hablan de ladrones, como decía el jefe de bancada, la intervención hace varias plenarias, decía, es que el ladrón solo mira ladrones a su alrededor. El ladrón tiene razón, ahí sí le doy la razón, porque esa frase está muy bien dicha. Todo ladrón solo ve ladrones a su alrededor. Ya dejen este discurso que los 10 años, que los 20 años, por favor, cuando vamos a un cargo de elección popular sabemos y conocemos los problemas que tiene el país y si como funcionarios no buscamos la manera de resolverlos. Entonces, ¿para qué nos metemos a esto? Es una irresponsabilidad. Cuando no se hacen las cosas como se deben de hacer como funcionarios y nos echamos a quejarnos y a culpar a otros, lo único que demostramos es la incapacidad en el cargo que nos ha asignado la población. Muchas gracias. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete. Para más contenido, solo aquí en La Minuta SV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!